Es innegable que el hardcore hace la vida mejor Me da poderes, me dotas de una fuerza mayor Me clarifica, me enfoca Si el mundo viene a mi se va a chocar con una roca Que flota bajo la corta ropa Traigo églogas de otras épocas Para evocar el flow adolescente El que fue mi hogar Se hace derrogar el hardcore gustosito No volví a sentir jamás aquellos apetitos Hambre de hardcore, sed de fan Pero estos nuevos artistas Nada de esto te dan Mi plan es el siguiente Me como la semilla o de pronto La planto para que coma más gente Nuevas generaciones pueden recoger el fruto Cuando escuchen mis canciones no encontrarán sustituto Quiero que sientas lo que EPMD fue para mí El hardcore rap me hace feliz Uno con el hardcore fan Uno con el hardcore fan Uno con el hardcore fan Pena yo Voy a cambiar mis tentaciones de ostentaciones Por las sensaciones Del que está durmiendo entre cartones Por la noche suele hacer canciones Pues te gusta hacer observaciones De los humanos y sus pasiones La mía es esta Equitación Cabalgo el universo Voy a lomos del funk Por si no tienes educación Te hacemos un regalo caro Hip hop vacilón no suena a ningún palo raro Si estás viciado a esto como yo Estás de suerte Muerte a los que dicen que el funk está en peligro de muerte Porque el gusano ya salió a la superficie Con un nuevo códice Dejad que lo descodifique Nuevas órdenes para los jóvenes Lo mejor que les pueda recomendar para sus cócteles Es esta vieja droga pasada de moda Si las nuevas chicas quieren probar Yo la tengo toda Ruff, rugged and raw Be the shit that I'm spittin' Corny MCs, you'll need to listen Never catch me slippin' Ready to go We got the hand on the smithin' Wesson Make you finally learn your lesson At the top position Never see my downfall Time is money That's why you never see my time storm Life on the upper echelon of rap Switchin' up on any flows Niggas know I kick that Now if I spit that I leave a nigga dazed and confused Never lose Beat up any track, make a bruise From New York City All the way to Jerusalem A legend in my own right Ain't got shit to prove Nobody else can do it better than I did You're lookin' at the self-proclaimed hip-hop highness Shine so hard, sucker beat my blindness Shit so hot, make you wanna rewind this This is hardcore from the hardcore samples Let's get up, let's get in P.O.D. Hipsquad Casio Rap Zara Goldsmith Spannels I有機 I have now I wantIFX From the hardcore stand They I can have It's hardcore mine But I will I have I can have I have It's hardcore mine Come on You know I have You know I have You know I But I can have Eat Where I can have It's cabo It's Pepper times ¡Gracias! 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 ¡Gracias!